Dijo el apóstol ayer con su palabra uniforme Dijo el apóstol ayer con su palabra uniforme La libertad es la enorme tiranía del deber Para ser libre hay que ser hombre de inmensas virtudes Porque las identitudes son fábricas de cadenas Extorsionando las venas de las grandes multitudes Gracias, muchas gracias